¡Vámonos y caballeros! ¡Vámonos y caballeros! ¡Todos mis amagos! ¡La ciudad de los karatekas! ¡Vámonos con ritmo de sabor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y este es el estilo y el sabor! ¡Que suena con un chingo de sabor! Dice el caballo, la cámara chambera ¡Que chula cumbia! ¡Sonido chambaón! ¡Todos mis carnares! ¡Y este es el estilo y el sabor! ¡Atlisco, Puebla! ¡Mis paisanos! ¡1, 22! ¡1, 25! ¡Cafeteros! ¡Adiós, el Espíritu, la brindo! ¡Abrónos para! ¡Pres y Andri, Vicky! ¡Mateo! ¡Ese pinche Diego! ¡Cody! Mientras el mundo se derrumba todo a clavister Aguas, aguas que me tiran el hueso Para el priso, mando Y el chamaco, chanlote Ese caso es el chay Poncho, chucky, mando, pan Caballo, ese diente, ese cheripa Sonido, chamba, obvio, carnal, gracias Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Para el Tony Martínez, la cámara Cha, 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 chambera ese Simón ese Disneylandia, la cámara que sí chambea El caballo, la cámara chambera ¿Qué se va? Mi cardalito Tony Échale cardal Vamos a ser los famosos Eso es lo nuevo Se llama lo dejaría a todos Mamacita Que venga el sabor Para mi esposa Martín Para ti, mi hija Y los jefes de jefes Mi chamaco, el halo La cumbia Martín, o sea, cumbia ¿Cómo dice? Entre chelas y muertes Llegó la banda Mata ratas Puros, pero, puros, pero, puros Pelonzotes Para publicidades Raza en las locas Santa Grifo Al el gutario Ese negro Metades Rocha Cuadrado Chago Choki Ese pinche Gordo Y el pollo Chiva Perico Gordo Pollo Ese jalesmo San José El recreo Barrio Alto Raza Loca Simón ese Disneylandia La cumbia Vámonos para mi chaparrita hermosa No sabes cómo Te amo Eso lo dice tu loco enamorado Ese maldito adorí Toda la razota Loco, 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 loco Gordo Simón ese Red Bunk New Jersey El Grande Miquis Junior Ponsito Dini Guero Ese es bingo el tigre Toda la Llegó la matraca Trac, 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 trac Traviasos ese Mis chamacos Todos oaxaca guerreros Y yo te juro que ¿Cómo se llama? Lo dejaría todo Porque te quedas Mamacita El día que lleve mi muerte Con gusto La respeto Y mi mente siempre te llevaré Para mis flaquitas hermosas Armita Te quiero Eso lo dice Ese pinche miki es cafeterote Porque los cafeteros La raza está loca También tiene su corazoncito Como chingados son Disneylandia Toda la raza Loca, 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 loca Enlóquese Venga, si van a ser Pelores, reza loca Ese negro, el gordo San Panchito, San Panchito Capalesco Barrillo, loco Miscanoles San José, el gordo Pollo, castre El recreo Pollo, loco, loco, loco Loca, loca, loca Simónese Simónese Pil cabacho Pil cabacho La cámara chambira Miscanoles Ay mamá Miscanoles Islandia Ay nomás con sabor Solido pánico mi compadre Esa noche presente Si mi saludo sale con suerte Quiero que sepan Raza loca, cereza la muerte Chamacos locos Cafeteros Travieso Tocos Tocos Estamos presentes Ese chicala El gris El gris Yastine Yashi El chigardú Yaskai Güero Vicky Anduri Ese junior Maldito negro Frijón Frijón Redman Yersi La razota loca Con el pinche Dice Islandia Cafeterote Rinfando Ese Simónese Hasta Manhattan Nueva York Y los cumbianeros En el fútbol Redman Yersi New Bruns Y Barrio Brooklyn Barrio Cafeterote Raza loca Chamanes Lox 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 Todos mis chamacos Presentes hoy Muy buenas noches Bienvenidos Un gusto enorme Echar con toda la banda Presente hoy Toda la razota loca Bandera negra Mis chamacos Hoy presentes Bienvenidos